El cantante mexicano originario de Huamantla, Tlaxcala, es uno de los intérpretes favoritos del público mexicano, pues tiene un encanto en su voz que conquistaría a cualquiera, además de que es un hecho que podría ser fácilmente un galán de televisión. A pesar de que Carlos Rivera tiene ganado el corazón de millones de mexicanos por su indiscutible talento, en las últimas semanas ha estado en el ojo del huracán debido a que su participación como TXOCHE en la voz, México ha sido muy criticada, pues aseguran que ha sido muy déspota. En esta ocasión, podría ser que Carlos Rivera regrese a TV Azteca, después de haber supuestamente traicionado a la empresa que lo catapultó a la fama con Televisa. Según el Universal, algunos usuarios de las redes sociales se preguntaron si Carlos Rivera regresará a la televisora de la Jusco, después de que el pasado domingo lo vieran protagonizando un comercial de un servicio de televisión de PA en TV Azteca, cuando al mismo tiempo se encontraba como TXOCHE en Televisa. Los fanáticos de Carlos Rivera no dudaron en expresarse y le dejaron cientos de comentarios a través de sus redes sociales, en donde lo cuestionaron sobre su posible regreso a TV Azteca, sin embargo, hasta este momento el cantante no se ha pronunciado al respecto, pero se espera que en las próximas horas lo haga. ¿Crees que regrese a TV Azteca? Con información del Universal y el debate anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!